Hola a todos amigos, mira, ya llegamos a una parte quizá un poquito más deprimente porque no tengo la cajita, estas son figuras que compré usadas, la encontré por ahí también en algunas tiendas, creo que la compré junto con la figura anterior, entonces pueden ver que solamente traía la figura, si recuerdo que era uno de los primeros Black Series que había salido de la escala esta pequeñita y según recuerdo yo tenía el cartón, ahora dónde quedó no tengo idea, pero sí, puede ser que esté equivocado hay otras figuras por ahí que no tengo el cartoncito como esta figura de Padme, me acuerdo que me la logró conseguir una prima, así que le mando saludos a mi prima, miren, hubo un tiempo, recuerdo que se encontraron muchas de estas figuras en la calle con su empaque un poco en mal estado, pero era difícil, sí, era difícil y igual es un poco fome a veces triste encontrar la figura en esas condiciones, lo bueno es que la figura en sí está buena, pero el empaque está bien malito, mira, en este caso, como le digo, era más o menos de las primeras figuras que yo recuerdo que salieron de Black Series y el año lo tiene en esta zona, podemos ver ahí que dice Hasbro, poco y nada se nota el año, pero lo que alcanzo a notar sí que dice 2008, así que debe ser como un, como una copia del molde, aparte que igual se nota que son de los trajes antiguos por el tema de la articulación esta pueden ver que es recta, normalmente la otra, la más moderna, solían ser un poco más circulares, también el tema del material, como que un reciclado, así se ve claramente el tema del material, el color, hubieron unos años por ahí me acuerdo que cambiaron mucho y me acuerdo que me gustaba mucho por ejemplo la figura de Luke Skywalker del traje naranjo, pero bueno, estaba en la nieve en el Imperio de Contra Ataca, me gustaba mucho esa figura que posteriormente en unos videos más yo creo que se la voy a estar mostrando, en este caso son como un poco tosca y un poco básica la articulación en esta zona, en la parte estética de hecho, si se nota, por ejemplo, esta parte termina como mucho en círculo, como que te da a entender de que perfectamente la articulación podría ir de esa forma obviamente aquí se nota más pronunciado, pero no le quita de que pierda como un poco de proporción esta parte se ve que es como muy marcada la articulación tiene sus detallitos y todo, pero no, a mi gusto, a mi parecer, no me gustaron mucho estas figuras algunas, algunas se veían genial, pero no todas mira, también tenía el casco, pueden ver lo bueno que lo traía, no le faltaba y esta figura como, al igual que otras, como yo ya había dejado de, bueno, no decí dejado de colecciones porque después me seguí con otras cosas, pero como tenía poco espacio y eso y ya estaba, si es que no me equivoco ya estaba, ya me había dado como un poco por vencido con Star Wars porque lo que más se veía eran los Black Series grandes y eran caros estas figuras casi no se veían, entonces como que ya dejé del lado Star Wars y creo que comencé a coleccionar otras cosas se ve un poco cabezón, sí tanto en el video como si lo miro un poco con la en forma real y como que el casco no sé si será naturalmente así que le quede ese espacio así o no, pero se ve raro de frente sí encaja bien puede notar que los ojos se ven y todo eso pero en sí no es una figura que me guste mucho, que me llame mucho la atención sí la compré porque obviamente si estaba ahí había que comprarla si uno no la iba a dejar tan solita algo le podía pasar ahí, triste, abandonada no, mentira lo que pasa es que obviamente como le digo son escasas mira, de hecho la articulación acá de la rodilla mira, vienen todas corrias vienen chuecas, eso es lo malo que hay algunas figuras la rodilla viene en este punto y como que tiene que estarlo enderezando para que vaya acorde pero cuando lo enderezan los pies te quedan como súper bueno, ahí se nota un poco pero como que quedan quedan un poco como que no quedan muy derechos o al menos da esa sensación te fijan que queda como con las pinitas como alicate un poquito hacia afuera bueno, pero son detalles y así la figura de las articulaciones básicamente es lo mismo que toda la otra pero sí un poco más dura como las figuras antiguas articulación en los hombros, codo en este caso en la zona superior del guante en la parte en este caso del abdomen un poco más arriba del cinturón donde termina esta parte blanca del traje las piernas solamente se pueden mover hacia adelante y atrás articulación en la rodilla lo mismo que toda la otra giro también en la rodilla y en este caso articulación en la zona del tobillo así que más allá de eso no tiene pero sí, obviamente bonita la figura pero así gusto personal me gustan más otras pero eso en sí, como les digo igual si puedes por ahí conseguir alguna de estas figuras aprovecha aprovechando que quedan pocas mira, esto mismo se ve muy chupada y muy a pesar que este actor en la película creo que era delgadito pero se ve muy chupada así como muy muy para afuera entonces esos son detallitos a veces que no me gustan de algunas figuras de este estilo bueno, pero igual sumo a la colección ya digo que les vaya muy bien muchas gracias por ver el video y muchas gracias y nuevamente muchas gracias ya sin bromas chachón